Bien, vamos a deducir de nuevo el Jacobiano de velocidad lineal de un robot, la expresión a utilizar, pero en este caso vamos a deducirlo utilizando otro método, un método en el cual vamos a estudiar el dibujo que tenemos aquí. Antes de nada, recordad que el Jacobiano de velocidad lineal, lo que nos permite calcular la velocidad lineal, conocidas las velocidades de articulación. Bien, pues el Jacobiano es una matriz, en este caso es una matriz de 3 por n, que nos permite realizar el mapeo entre el espacio de articulaciones y el espacio cartesiano. Bien, para ello vamos a recordar también que este Jacobiano va a tener una serie de componentes. Jacobiano de velocidad lineal, primera columna, J sub 1, la segunda columna J sub 2, así, hasta la última J sub n. En este caso, cada columna va a representar la contribución de la articulación a la velocidad lineal de la pinza, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a coger de forma genérica la contribución J v sub i de la articulación iésima y vamos a analizarla. Para ello, ya hemos dibujado el dibujo en el cual tenemos la articulación iésima y expresada, según la anotación de Nagy-Hattenberg, el sistema de referencia x sub i menos 1, y sub i menos 1, y z sub i menos 1. Y tenemos, en este caso, en primer lugar vamos a estudiar los tres vectores que tenemos ahí representados. Tenemos, por un lado, el vector de posición del origen del sistema de referencia i menos 1 en la base 0. Aquí tenemos el vector de posición de la pinza n en la base 0. Y aquí tenemos el vector de posición relativo de la referencia n respecto al i menos 1. Bien, vamos a estudiar esos dos vectores. Vamos a estudiar el primer vector de posición que va desde el origen O sub 0 al origen O sub i menos 1, expresado en la base 0, es este primer vector, más el vector que va desde el origen O sub i menos 1 al origen O sub n, expresado en la base 0, es este otro vector expresado en la base 0, y eso me da el vector de posición que va desde el origen O sub 0 al origen final de la pinza O sub n a la base 0. Bien, esos vectores, esos tres vectores, dos de ellos son vectores de posición absolutos, ya que están expresados como posiciones absolutas respecto a la referencia absoluta, pero este vector es un vector relativo, de posición relativo, en el cual tendremos que se podrá obtener, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación del sistema de referencia i menos 1 respecto al 0, al vector de posición relativo que va desde el origen O sub i menos 1 hasta el origen O sub n, expresado en la base i menos 1. Este es el vector de posición relativo que hemos utilizado en sesiones anteriores. El resultado, con una notación más simplificada, es la que vamos a utilizar ahora, si tomamos como índice 0 la base absoluta 0 y la obviamos, tanto como origen del punto inicial como superíndice en la cual expresamos la referencia, tendremos que el vector de posición absoluto de la referencia i menos 1 más la matriz de cambio de orientación que nos transforma el vector de posición relativo relativo a la referencia i menos 1 de la pinza n nos dará el vector de posición absoluto de la referencia n y aunque no lo hayamos puesto, esos son vectores, todos ellos, en la referencia 0. Bien, esto es importante recordarlo ya que estamos recordando conceptos ya vistos en sesiones anteriores. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Pues más adelante utilizaremos este resultado parcial para calcular el jacobiano de velocidad angular. Bien, como decía anteriormente, el objetivo ahora es estudiar la contribución de la articulación iésima al jacobiano de velocidad lineal, por lo tanto, lo que vamos a estudiar es cuál es la velocidad lineal en primer lugar, que tiene la pinza n en la base i menos 1 o velocidad relativa en la referencia i menos 1. Esta velocidad es una velocidad expresada en composición de movimientos como una velocidad que forma parte del movimiento de arrastre que se calculaba sin más que multiplicar la velocidad angular de, en este caso, de la articulación iésima expresada respecto al sistema referencia anterior, i menos 1, según de Navi-Hattenberg, por el vector de posición relativo de la pinza respecto a esa articulación i menos 1. A esto es lo que comúnmente hemos llamado la omega de arrastre multiplicado por el vector de posición relativo, recordando sesiones anteriores. Pero ahora, en este caso, lo que buscamos no es la velocidad relativa de la pinza n, buscamos la velocidad de la pinza n expresada en la base 0, por lo tanto, multiplicaremos el resultado anterior por la matriz de cambio de orientación del sistema referencia i menos 1 o respecto a 0. Quedándonos, sustituimos el resultado anterior, dicha matriz por el producto vectorial de la velocidad angular de arrastre de la articulación i menos 1 y respecto a i menos 1 por el vector de posición relativo de la pinza respecto a la articulación i menos 1. Y lo que tenemos que recordar también es que la velocidad angular, lo pongo aquí, de la articulación iésima expresada en la base o en la referencia i menos 1, utilizando de Navi-Hattenberg, como hemos visto en sesiones anteriores, es igual al valor de la articulación tita 1 punto en el eje anterior z. Por lo tanto, multiplicamos el valor escalar de la velocidad de articulación por el vector unitario k o por el vector unitario 0,0,1. Quedándonos, sustituyendo este resultado, la matriz de cambio de orientación que multiplica a valor escalar de la velocidad de articulación por el vector unitario k, que multiplica vectorialmente al vector de posición de la pinza respecto a la articulación o respecto al sistema de referencia i menos 1. Desarrollo, quedándonos, matriz de cambio de orientación i menos 1 respecto a 0, que multiplica al escalar tita su y punto por el vector unitario k, y a su vez que multiplica vectorialmente a, ahora la matriz de cambio de orientación i menos 1 por el vector de posición relativo n respecto al sistema de referencia i menos 1. Bien, y ahora, lo que hacemos antes de desarrollar es observar, igual que hemos visto también en sesiones anteriores, que la matriz de cambio de orientación del sistema de referencia i menos 1 respecto al 0 por el vector unitario k, la matriz de cambio de orientación tiene tres columnas y la multiplicamos por el vector 0, 0, 1, nos quedamos justamente con la última columna que describe la orientación del eje z su y menos 1. Por lo tanto, nos quedaría el primer término del producto vectorial, sería tita su y punto por z su y menos 1, que multiplica vectorialmente a la matriz de cambio de orientación r sub i menos 1 por el vector de posición pinza n respecto a i menos 1. Y ahora, simplemente lo que tenemos que fijarnos es que este término, el segundo término del producto vectorial es justamente este término que relaciona las dos posiciones, los dos vectores de posición absoluto con el vector de posición relativo pasado a la base 0. Quedándonos, por lo tanto, el resultado va a ser tita su y punto, que multiplica, en este caso, a z su y menos 1, que multiplica escalarmente al eje z su y menos 1, multiplicado vectorialmente por la diferencia del vector de posición absoluto de la pinza menos la posición absoluta del origen su y menos 1. Esto es justamente el Jacobiano de velocidad lineal debido a esa articulación. Por lo tanto, este Jacobiano es este Jacobiano que tenemos aquí y es una matriz de 3 por n que en este caso tendrá como formulación general de todas las columnas, tendrá el eje z 0 que multiplica vectorialmente a la diferencia de posición de la pinza menos la posición del origen o sub 0. La segunda columna, debido a la articulación primera, pues tendría la expresión z1 que multiplica vectorialmente por la posición de la pinza menos el origen del sistema referencia 1. Así, puntos pensivos, llegamos a la articulación yésima donde tendremos el eje z sub y menos 1 que multiplica vectorialmente a la posición de la pinza n menos la posición del sistema referencia y menos 1 absoluto hasta llegar a la última columna que tendremos el eje z sub n menos 1 que multiplica vectorialmente a la diferencia de la posición de la pinza absoluta menos la posición del sistema referencia n menos 1. Bien, y este es el método para obtener el jacobiano jacobiano de velocidad en este caso lineal global que va a depender de las articulaciones. Eso es todo.